Buen día, Valeria. ¿Qué tal? Buenas. No esperaba encontrarla aquí. Pensé que estaría en la vinatería. Precisamente iba saliendo para allá. Vine a ver a su padre, ¿está? Sí. Me imagino que sí. Pues sí, ahora que sé que soy el dueño del rancho, me voy a quedar a vivir aquí. ¿Estás seguro? El estilo de vida que llevamos aquí no tiene nada que ver con todo a lo que usted está acostumbrado. Sí, quizás sí, pero creo que ya es hora de un cambio en mi vida. ¿Y le gusta este lugar? Me encanta. Me encanta este lugar. Me gusta mucho. Mucho más lo que usted se puede imaginar. Necesito tu tierra de pasiones para amarnos de paz. Buenos días. ¿Se puede saber qué haces aquí? Eso a ti no te importa. Y a ti, obviamente, no hace falta preguntarte. San Román, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro. Pase. Después te llamo. Olvide lo que vio. No entiendo qué fue lo que pasó. Francisco y yo apenas nos conocemos y... De cualquier manera no veo por qué tenía que darle explicaciones sobre... No, 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 no. Es que yo no le estoy pidiendo que me dé ninguna explicación. Simplemente le sugiero que tenga mucho cuidado con Francisco. Estaba por irme a mi tienda y la verdad no tengo tiempo para ponerme a platicar. No deje que la use. Yo sé que Francisco es un hombre sumamente atractivo, pero esos son los peores. Entre él y yo no hay nada, ni va a haber nada. Lo que pasó fue una estupidez que no viene al caso ni siquiera mencionarlo. Francisco le debe una gran cantidad de dinero a don Chema. Y seguramente ha de pensar que enamorándola usted va a encontrar la manera de no pagar esa deuda. Pues pierde su tiempo. Yo no voy a tener ningún romance ni con él, ni con nadie. Qué bueno que piense así. No quiero que destruya su vida como destruyó la vida de mi hermana. Mi hermana está tan deprimida que ni siquiera tiene fuerza para levantarse de la cama. Para Francisco era muy cómodo estar con ella porque, claro, estaba junto a una mujer bella, hermosa, inteligente, que además de todo se encargaba de su ropa, de ir al mercado, le cocinaba. Y claro, ahora Paula dejó de ser necesaria para él y se convirtió en todo un estorbo. Mira, Marcela, agradezco la confianza que me tiene al contarme esas cosas, pero la verdad me tengo que ir. No deje que la enrede, Valeria. Francisco cuando se lo propone es realmente encantador. Tengo que irme. Sí, y discúlpeme, discúlpeme por haber sido tan inoportuna, pero espero que pronto nos podamos reunir para tomarnos un café, para platicar. No sé qué tanto habla usted con mi papá, pero para corresponder a sus consejos, déjeme decirle que es el hombre menos recomendable que existe en este mundo. Manténgase alejada de él lo más posible o aténgase a las consecuencias. Y es a los que clava la apuñalada por la espalda. Con permiso. Necesito tu tierra de pasiones para amarnos despacio, necesito tu tierra de emociones y arroparme en tus brazos y en tu bache de amor. Francisco le debe una gran cantidad de dinero a Don Chema. Y seguramente ha de pensar que enamorándola usted va a encontrar la manera de no pagar esa dinero. Mi corazón, quédate tranquila y no te preocupes. Yo puedo encargarme de absolutamente todo. ¿Cómo crees? Tú sola no vas a darte abasto. Y si Maite se va, necesitamos encontrar a alguien más lo antes posible. Aquí como que hay alguien que no confía en mi capacidad de trabajo. ¿Qué te pasa? Hello. ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa? Estás como en la luna. Ah, nada, nada. Me da tristeza que Maite se vaya, eso es todo. Sí, ¿cómo no? A mí también me da mucha tristeza que Maite se vaya. Pero como te conozco como la palma de mi mano, sé que te sucede otra cosa. Eh, ¿eh? ¿Revisamos los nuevos pedidos? Sí. ¿Cómo no? Claro, claro que sí, inmediatamente después de que me digas qué es lo que te pasa. Ay, Lulú, no sigas. Eres imposible. Sí, lo admito, soy imposible. Pero me urge saber qué es lo que te está pasando. ¿Acaso fue que peleaste con tu papá para variar? ¿O quizás fue Miguel? Bueno. Miguel llegó hoy a la casa a pedirme perdón. Pero... ya no me voy a quitar la vida por él. Bien, eso espero. Entonces, si no fue tu papá y tampoco fue Miguel, de seguro entonces fue Belinda. Seguro se fue otra vez de Weekend y se metió en problemas. No, 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 no es ella. Tampoco. Tampoco es Belinda, ni tu papá, ni Miguel. Entonces, ¿quién? ¿O qué? Es Francisco. Eh, 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 prométeme que no te vas a burlar, ni a ponerte a pegar de gritos, ni nada de eso. Prométemelo. Lo juro. Lo prometo. Pero ya deja el misterio y cuéntame. ¿Qué pasa con Francisquito? Fue a buscar a mi papá. Iba llegando cuando yo salía para acá. Eh... Nos pusimos a platicar y... Me besó. Lo sabía. Si yo hubiera sido tú, me hubiera importado un redomado comino que tu papá y la tal man se has allanido de la casa. Tuve que haber estado loca para permitir que algo así pasara. Francisco algo se trae. Quiere aprovecharse de mí. Y no puedo permitirlo. Pues, que se aproveche. Que se aproveche todo lo que quiera. Total. Lo bailado nadie te lo quita, baby. No, no, no. Estoy hablando en serio. Francisco heredó a don Gustavo. Así que ahora es él quien tiene que pagarle a mi papá. Pues, que pague. ¿Cuál es el problema? Perdón. Ya se me fue la boca de nuevo y hablé de más sin pensar. Para variar. Pero es que me da coraje mi corazón. Me da coraje que pienses que él se quiere fijar en ti simplemente por interés. Valeria, ya sabemos que sufriste una decepción. Pero eso no quiere decir que no puedas confiar en nada más. Que la mujer esa diga a Misa. ¿Qué tan confiable puede ser una mujer que se case con un hombre que hubiera podido ser su abuelo? Ninguna. Es obvio que la interesada es ella, mi corazón. Ella. Ah, ya no sé ni qué pensar. Estoy muy confundida. Nunca me había pasado algo así. ¿Cómo es posible que me guste tanto alguien a quien acabo de conocer? ¿Qué tan confundirte? Ay, mi corazón. Las lenguas dicen que cuando las almas gemelas se encuentran, se reconocen. No, sí. Anoche. Anoche me llamó por teléfono. Solamente para decirme buenas noches. ¿En serio? Ay, qué sweet. Ay, el día que no me pase algo así, pues... No sé, creo que me moriría de un... de un ataque. Es tan... educado. Se ve tan... sincero, tan... Dice Marcia que se aprovechó de su hermana y que la dejó cuando ya no la necesitó. ¿Eso quiere decir que él andaba con la hermana de la mujer esa? Sí. ¿Lo ves? Te lo dije. Tenía razón. Ya tal Marcia está intrigando porque está ardida y le tiene rabia. Eso es todo. Mi corazón. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No sé. ¿Y si resultara como Miguel? No podría soportar otra decepción. Sí podrías. Podrías soportar eso y aún mucho más porque eres una mujer muy fuerte. ¿Cómo podrías saber lo que va a pasar con él? Si no te arriesgas. Es el colmo que después de todo lo que ha hecho se atreva a ponerse en ese plan. Hiciste muy bien. Si no lo tratas así, te pasa por encima. Y conociéndolo debe estar tramando la manera de vengarse. ¿Qué te puede hacer, Jorge? Si se atreviera a matarnos, hace mucho que no estaríamos en este mundo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tal vez sería mejor que yo buscar otro lugar en donde vivir. Yo no quiero que tengas más problemas con él por mi culpa. No, no, no. Te quedas aquí y punto. Y no se hable más del asunto. No se va a atrever ni a hacer ni a decir nada. Le pegaste justo en su punto, debe. Y me alegro. Es más, hace mucho que lo debiste haber hecho. ¿Sabes que yo quiero mucho a Lulú, pero de eso a que siga sus consejos? Eh, Jorge, ¿tú crees que haya un interés de por medio en la actitud que Francisco ha tomado conmigo? Pero no sé, yo no lo conozco como para opinar, pero, bueno, Marcia dice que es un tipo nefasto. No creo que ella sea muy confiable que digamos. Por mucho que diga que estaba enamorada de Don Gustavo... Valeria, 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 Valeria. Es que cuando Marcia habla de Don Gustavo se nota que apenas sí puede contener el llanto. Es una mujer muy sensible y también increíblemente romántica. No te vayas por las apariencias, por favor. Te gusta mucho el tal Francisco, ¿verdad? Eh, manita, ¿para qué le mueves? Antes de meterte en una relación que lo más seguro es que te haga daño, hazlo a un lado. Olvídate de él ahora que aún es tiempo. No sé ni para qué te conté lo de Francisco. No tiene sentido hablar de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú y yo somos hermanos y nos contamos todo, ¿no? No va a pasar nada entre él y yo, no te preocupes. Bueno, entonces vete con cuidado lo único que yo te digo. Val es demasiado como para que anden jugando ahí contigo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no me crees? No estoy de romance con nadie. caray. ¿Cómo no nací en esta época, no, mi hija? En donde dos desconocidos sin más ni más se besan en la boca. Qué mala suerte la mía, ¿verdad? Fue un impulso que ninguno de los dos supo controlar. ¿Y nada más? No, 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 si quiero que sepa que si andas con él a mí no me importa, no me afecta. ¿Qué ganas con estarme ocultando, la verdad? Si estuviera con él te lo diría. A estas alturas, ¿tú crees que a mí me importa tu opinión? Valeria, Valeria, soy tu padre, tu papá, y mi amor, lo único que quiero es tu felicidad, cariño. No quiero seguir hablando del señor Contreras. Fíjate, ya era para que le dijeras Paquito o Panchito, ¿no?